Hola a todos, bienvenidos. ¿Sabías que con la aplicación de Marketing por E-mail puedes crear correos masivos? Veamos cómo. Estoy aquí en mi base de datos en Odo y voy a seleccionar la aplicación de Marketing por E-mail. Ahora, para crear nuestros correos masivos, vamos a darle clic en la casilla que dice crear. Y listo, se va a crear un correo en el cual voy a tener que escribir el asunto, que en mi caso van a ser productos del hogar. En la vista previa del texto vamos a escribir, no te pierdas las ofertas. Y listo, ahora vamos a tener que seleccionar a qué clientes quiero que le envíes este correo. Ahora vamos a darle clic en selección la lista de correos y vamos a seleccionar a mis clientes premium y a mis clientes y a mis prospectos. A todos les va a llegar las ofertas. Y en el lado derecho podemos ver un número en el cual nos va a decir el número de clientes que tenemos en esta lista. Y no importa si son 5, si son 100 o si son 1000, Odo envía todos los e-mails sin problema. Ahora, para el cuerpo de correo, vamos a seleccionar alguna plantilla predeterminada que Odo ya tiene para no trabajar desde cero. Solamente hay que modificarla. Por ejemplo, vamos a quitar esto que no me gusta y esto tampoco y esto sí me gusta, así que lo vamos a dejar. Y del lado derecho están los módulos para agregar párrafos, títulos e imágenes. Por ejemplo, yo siento que me falta un título, así que lo voy a arrastrar y después lo voy a modificar y voy a escribir ofertas. Y listo, ya hice mi correo. Ahora solamente me falta darle clic en guardar y tengo dos opciones. Puedo hacer una prueba, el cual le puedo enviar este correo a mí mismo o ya estar seguro de que todo está correcto y darle clic en enviar. Cuando le damos clic, se nos va a abrir una nueva casilla de confirmación, el cual la vamos a aceptar y listo. Nuestro correo masivo se va a enviar a todos mis clientes a las 11 con un minuto. Espero que esta información te haya servido y que tengas un excelente día.